Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre en la gorra, de chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mi mente se borra Me pongo las capas carchil, saliendo del aeropuerto, vestido yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la master Cal, tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega el estudio, la peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pelé a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preñas Preñas Mayers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casadas, hay una soltera La otra medio saigo y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casadas, hay una soltera La otra medio saigo y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío, a todas yo quiero darle Me tienen bien confundido, ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín, comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de Lisa Nardín Es que la pipi es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleven con medallos Quieren que la monten en carro del año Que a una la coja, a la otra la aprete Y a las otras dos les dejan estar en el baño Digan qué más quieren hacer El derila va a entretener En la casa gigante y un party en el yate que quiere tener No sé si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casados Hay una soltera La otra me dio su aire Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casados Hay una soltera La otra me dio su aire Y si no la llamo se desespera No, 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 no